Y le platico que mi compañero Jorge Butrón nos presenta una entrevista en exclusiva con el titular de la PAOT, Miguel Ángel Cancino, y le preguntó sobre las nuevas reformas a la Norma 26, la cual regula construcciones en el Distrito Federal. Desde noviembre de 2013 se suspendió la Norma 26 en el Distrito Federal, la cual regula las construcciones de interés social. Sin embargo, en junio de este año se levanta dicha suspensión y se espera que se reforme para que ninguna inmobiliaria desarrolle infraestructura irregular. El titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, Miguel Ángel Cancino, refirió el proceso actual de la norma. Respecto a la Norma 26, estamos haciendo con la Asamblea y con CEDUBI es trabajar en dos nuevas normas, una norma 30 y una norma 31. Armonizar calendarios con la Asamblea, con la propia Secretaría de Desarrollo Urbano para que se actualice nuestra normatividad. Yo te diría, mientras no tengamos esa norma, tendríamos que prorrogar la suspensión. El funcionario local detalló que la calidad de vida de los habitantes de zonas afectadas es prioridad para las autoridades, por ello tratarán de que las nuevas normas rijan a todas las construcciones. Y justamente por eso se están dividiendo dos normas, una que tiene que ver con normas de interés social, con normas, les está llamando esta nueva regulación de características A y B, pero dirigidas a población de bajos ingresos, de otro tipo de vivienda, porque hay que reconocer que la demanda en la ciudad tiene que ver con vivienda distinta. Entonces por eso son dos normas. Reportó Jorge Botrón. ¡Gracias!